contra sus rivales, pero hoy comienza una nueva etapa. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Keylor Navas se encargará de defender el arco. En el campo también Tiago Silva que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Ahí estará el italiano Marco Berratti que saldrá con Ángel Di María como extremos. Arriba, mucho peligro generado por Kylian Mbappé que formará junto a Mauro Icardi en punta. Ahí está Cristiano Dybala. Vamos a conocer los titulares de la visita. Aquí también veremos un 4-4-2, un rombo, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente. A este partido le seguía la pista desde hace mucho tiempo Mario. Pero lo quería ver por sobre todas las cosas por el cruce Neymar frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo, ¿no? Bueno, mira Fernando, lo único que te puedo decir es que Neymar es capaz de ver un compañero que necesita... ¡El zapatazo de Cristiano! ¡Espectacular la de Keylor Navas! Neymar dándole la pelota al contrario. Mbappé, Neymar. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Granny! ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. ¡Gol! ¡Neymar la mandó a guardar! Y no podía ser menos, ¿eh? Tenía que ser un golazo del brasileño. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Valor interceptado en el completado de la jugada. ¡Fabulosa entrada, acabamos de ver! ¡Por el cuerpo para protegerla! Ahí va, ahí busca mover la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Verratti, Verratti controla. ¡Va atrás el Zip! ¡No va a serlo! ¡Cullada del papel! ¡Niña de oro! ¡Qué definición, Pometa querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! Una jugada que no pudo obtener mejor premio. ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para terminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Gol, Marito. ¡Formidable el remate! El córner ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo hizo. Matuidi. Douglas Costa. Douglas Costa que no para. Adrien Rabiot. Ahí está Cristiano para definir. Ahí está Cristiano Ronaldo. Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito duro lo bueno! El partido por ahora. Dos a uno. No puede mantener el balón el PSG. Sammi Kedira. Kedira. Matthijs Delecht. Matuidi. Alexandro. Adrien Rabiot. Juan Cuadrado. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Y va moviendo. ¡Tibala! ¡Es Cristiano Ronaldo! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. La verdad, este jugador no nos impresiona, ¿eh? Porque con la buena pegada que tiene, prefirió colocarla a la derecha del arquero. Y este la vio pasar. Meunier. Neymar. Berratti. Ángel Di María. Controla la pelota el Fideo Di María. ¡Viva! Ahí se le fue la boncha. Dibala. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Bel disparo! Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Costa y un córner que busca dueño. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Sami Quedira! Matuidi. ¡Dibala! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡La joya! Neymar. Berratti. Y este equipo que toma la delantera en el primer tiempo, vale igual. Aunque no sea por mucha esa diferencia. Hay que tener cuidado porque el rival hoy del Paris Saint Germain no creo yo que vaya a bajar los brazos. La ventaja del equipo parisino es cortita y peligrosa. Atento a que se mire la contra. La pelota es de Dybala. Llega bien para tapar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Atuidín interceptando. Ahí va Cristiano. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Esa fue buena. Rápida transición del ataque. Era un ataque bien armado, lo han cortado. Solidarizándose con el resto de los suyos, Paulo Dybala marcando. Verratti. Verratti. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Esa pelota no es más de ellos. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. ¡Estoy! Y bueno, señores. Sí, vamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido. Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora. Tomar un poquitito de agua. Y ya volvemos con la segunda parte. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo... Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Juan Cuadrado. Clarito para que levante el servicio. Acá está el gol que puso todo parejo. Neymar. Mbappé. Berratti. Responde bien la defensa. Douglas Costa. Han regalado la posesión. Y dice Guille. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Se le fue el mano a mano increíble! Es increíble que a este jugador se le escape este gol. Mano a mano solo y lo erró. Douglas Costa. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Berratti. Berratti controla. Quiere tirar el cintro. ¡Se va a animar! Oportuno cruce. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se puede poner arriba. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Neymar sacando el tiro de esquina. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ojito, es Neymar quien la lleva. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. Y Driesa Gueye. El cuadro parisino que sube por el costado. Ha mandado la pelota lejos de su área. Mauro Icardi, la tiene Berratti. Berratti, viene ahí el partiro. Douglas Costa. Le queda todavía media hora el compromiso. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Douglas, atentos que si le llegan estas pelotas de costa se viene el gol. Keylor Navas que tapa un gol seguro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas. No todo lo que brille es oro. El centro fue bueno. El remate lo dejamos ahí. Berratti. Y Driesa Gueye. Y sigue con su magia tocando el balón. Mantuidi. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Mbappé. Llega cortando bien y recupera. Solidarizándose con el resto de los suyos. Paulo Dybala marcando. Buena intercepción. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Ojo con esta jugada que va a tener. Mbappé. 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 ...muchas polémicas detrás se avecinan los cambios veremos como esto se influye en el partido Idrissa Gueye se le atragantó el balón al Paris Saint Germain Cristiano con asistencia sirviendo el compañero balón interceptado no han completado la jugada Mbappé y señores hay que ir adelante hay que buscar la victoria eso es lo que queda en la hinchada del Paris Saint Germain bárbaro ha sido bueno ese corte que dura barrida esto merece al menos amarilla seguro lo va a condicionar le han sacado la tarjeta amarilla y ahora que hará el técnico lo deja o lo saca Mirolem Pjanic mantuviría perdido el balón ahí está Cristiano Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores tan bien pintaba y terminó en la nada no puede mantener el balón el PSG balón para afuera lateral para el Paris Saint Germain turno de entrada al campo para el Pipita Munier gran servicio pegado a la banda Idriss Okuye han llegado muy bien a quedarse con la pelota y ahí le llega la ayuda para quedarse con el balón el Pipa Higuaín absurda pérdida de pelota en 10 minutos se termina todo ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco Mbopé brillante como picó la pelota se la levantó por encima de la cabeza Mario que fácil se ve de afuera ¿no? y que complicado parece que fuera dentro de la cancha pero no cuando la agarra lo que sabe no hay problema ninguno parece que el técnico va a hacer un cambio 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol Cristiano termina perdiendo el balón vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran de saltar lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está explota el estadio Juan Cuadrado se está por terminar el partido la diferencia es mínima apenas aunque esperábamos más de este super equipo del Paris Saint-Germain la diferencia es mínima pero de momento están conservando ese resultado grande estrés de ojo con la pelota llegaron a presionar arriba al jugador ha regalado la pelota a Matuidi ojito hay Neymar quien la lleva acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro el Pipe Higuaín fenomenal el paso del Pipita se puede dar el empate gol lo empataron y lo que faltaba para ponerle el suspenso de este partido era el gol del empate mirar a buscar el resultado ahora que le dé el triunfo y para empujarla nada más marito así con regalitos así es más fácil y cuando aparece una de estas tenés que dar gracias porque no son muchas para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este esos pelotes para el arquero termina el partido y el historial marcará un empate para este compromiso un partido lleno de muchas emociones marito yo creo que este lo recordaremos por un buen rato nosotros y la afición le ha dejado un buen sabor de boca contame un poco buena recuperación y la aficionado y la aficionado Gracias por ver el video. 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 Y la pizarra por ahora 1-1. Neymar. Y la pizarra. Con la pelota Sergio Busquets. De aquí para allá. De allá para acá. Por todos lados anda Neymar. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Leo Messi. Dembélé. Ángel Di María. Se ha quedado sin el balón en el cuadro culé. Perdiendo el balón va a ver a ti. Ha recuperado ya la pelota. Y la pizarra por su equipo. Neymar. 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 Y la pizarra por su equipo. Y la pizarra por su equipo. Y la pizarra por su equipo. En el fútbol europeo. Sí. En la élite del fútbol. Pero así y todo le ha costado un poquito. Me parece. Mbappé. Draxler. Atento que desde ahí le puede pegar. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Leo Messi. Corta bien esa pelota. Pácil recuperación del balón. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Dembélé. Busquets. Llega cortando bien y recupera. Angelito Di María se tira por un costado. Ángel Di María. Ahí la lleva Neymar. Hombre jefe. Dedícate a jugar básquet mejor. Verratti. Maneja las pelotas y se acerca al arco rival. Draxler. Verratti. Bueno muchachos. Dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora. Para tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. Hay un espacio. T vigilante. Un espacio. Un espacio. Maneja la parta. Gracias.